En el fútbol está la esperanza Y también la ilusión de ganar Esperamos que nuestro equipo El triunfo nos brinde al jugar Jugadores del Ginamar Con su juego nos hacen disfrutar La afición apoyando al equipo Campeones el Ginamar vencerá Venceremos, lucharemos El Ginamar no se rendirá Ganaremos nuestro equipo Campeón por siempre él será Venceremos, lucharemos El Ginamar no se rendirá Ganaremos nuestro equipo Campeón por siempre él será El Ginamar no se rendirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!